Música Oye, y el sentimiento de Cosa de Reyes Imai Rodríguez con el Pondoloco Música Caminando por las calles voy sin rumbo Voy pensando en ti, solo en ti Me pregunto que ha pasado Que de pronto me encuentro sin ti Ay, sin ti Me duele tanto que no estés junto a mí Me duele tanto estar sin ti Me duele tanto que no estés junto a mí Tanto dolor me hace sufrir Y lloraré, lloraré Y sufriré, sufriré Sin tu amor Sin tu amor Y lloraré, lloraré Y lloraré, lloraré Sin tu amor Ay, sin tu amor Oh, 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 oh Caminando por las calles Voy sin rumbo Voy pensando en ti Solo en ti Me pregunto qué ha pasado Que de pronto me encuentro sin ti Ay, sin ti Me duele tanto Que no estés junto a mí Me duele tanto estar sin ti Me duele tanto Que no estés junto a mí Tanto dolor me hace sufrir Y lloraré, lloraré Y sufriré, sufriré Sin tu amor Sin tu amor Y lloraré, lloraré Y sufriré, sufriré Sin tu amor Y sin tu amor Y los soteros con los rodríguez Y el tropa loco Con mucho sentimiento Coro de Nueva Reyes Maestro, bienvenidos La familia Otero presente Gracias por acompañarnos en el programa Chavos, bienvenidos Qué gusto tenerlos Ustedes siempre innovando Evolucionando Dándole nuevos sonidos Y con la propuesta muy alegre De su cumbia Que es su sello Claro que sí Ahora nos tocó hacer fit Con esta gran agrupación May Rodríguez Y el combo loco Nosotros encantados Es un honor para nosotros Y bueno Muy felices de estar nuevamente Aquí en el programa Oigan y me gusta Porque es un proyecto familiar Mi respeto Porque no es fácil La familia no es fácil convivir Pero hay mucho talento Dicen que está el mejor arreglista El mejor percusionista El mejor bajista De lo que tiene que ver Con la cumbia en México Así que hay talento de sobra Y hay mucha creatividad Porque ustedes no se limitan A la cumbia Ustedes quieren siempre experimentar Mezclar nuevos ritmos Y bueno Les ha funcionado bastante bien ¿No? Sí, gracias a Dios Donde quiera esta música La cumbia En muchos países Argentina, Bolivia, Paraguay Por cierto Saludos hasta a toda la gente Que nos ve En todas partes En esta tarde De verdad Gracias Paco Por esta gran invitación No, no hombre Al contrario De tenerlos aquí ¿Cómo se les ocurren las canciones? ¿Hay alguien que más o menos Va guiando? O hay democracia O hay ahí un poco de De la voz cantante En la composición En los sonidos ¿Cómo se va elaborando la canción? Bueno yo creo que Entre todos damos ideas Al final Acá el jefe Acá los jefes son los que El voto de calidad La última palabra Es parte de lo que De lo que pasa En un grupo musical Aparte Patito Sabes que está bien padre Que son profetas en su tierra Pero también Han recorrido varios lugares Fuera de México Y les está yendo muy bien Y están llevando El nombre de México Y sobre todo El sabor de la cumbia A todos lados Platíquenos las experiencias De qué lugares han visitado Bueno Les habla May Rodríguez Cantante El Combo Loco Este fue una fusión Que hicieron Corona de Reyes Y un servidor El Combo Loco Y May Rodríguez Y de verdad Está funcionando Está jalando bien Lo que es cumbia Y la cumbia la bailan En todo el mundo Oye esto de los featureings Ha sido parte De lo que hemos vivido ¿Qué te gusta? Los últimos cuatro años Que sí funcionan Incluyendo elementos De otros géneros Incluso Que han sido muy exitosos No en todos los casos Ha funcionado ¿Qué nos comentan De lo que viene Para cierre de este año? Pues para cierre de este año Seguimos trabajando juntos Hay gira en diciembre Para Estados Unidos Está ya llegando La agenda de diciembre Claro Vamos a cerrar Exacto Vamos a cerrar el año Bien trabajando Porque de repente Hay días que dobletean ¿No? A veces es pesado Pero nos conviene A mí me ha tocado Con amigos Que tienen grupos De estos géneros musicales Que hasta de tres ¿No? El triplete Ya sabes La clásica posadita Al mediodía Una tardeada Y el show en la noche En algún palé O algún festival Muy bien Les agradecemos mucho Su presencia Hoy aquí en el programa Muchas gracias Qué bueno se está funcionando Bien este Este pit Pit, pit Como dicen Sí, gracias por el apoyo Escuchen Corona de Reyes Y el combo loco De Mayro Dí Eso es Vamos a seguir bailando Pasito Volvemos a más Seguimos aquí A tu casa A tu casa A tu casa A tu casa